...como crítico, curioso y desordenado. Así que yo creo que podríamos dejar que que pagamos a desordenar un poco las ideas con la historia, con la historia. Así que comience el espectáculo. ...la tradición que te viene en tu tarde, te lo agradecemos a todos. Así que, bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Alguien se ha ido el programa? Sí. Sí, levante la mano. Vale, y lo último, ¿qué dirá? Tú, yo. Sí, soy yo. Sí, soy yo. Eso es el ámbito, ¿vale? ¿Qué haces el ámbito? Vale. Y esto es la idea. Es un petro para saberlo yo. Perdón por los peques que eran un modular, lenguaje. Vale. Llevo aquí un poco al intentar resumir el foro. Ya está haciendo esto, ya sé que Internet era solo gatitos, porque era lo que envasaba por ahí. Así es de absurda. Entonces, me vine aquí y vi que creo que había muchísimas más cosas. Que había series, después de la pesada de una que tuvimos, pues ahora tengo un listado enorme de cosas para ver. También había habido juegos. No soy yo muy de esto. Entonces, soy yo así, más echado a la calle, más tirado. Pero sí que vi que había muchas más posibilidades y que con todo se podía educar. y es este lo que yo le digo, soy animador y me dedico a la educación no formal. Y sobre todo a través de la mesoterapia. ¿Por qué? Como un humor. Porque si yo llevo aquí y hubiera entrado a otra, yo le tengo una vez desde aquí. Soy Pablo, soy animador y hago juegos de terapia. Y vamos a estar muy bien en el internet. Mi tiempo es... No vale para nada este. No va a conseguir nada. Entonces, tengo que tener una sorpresa. Tengo que entrar creyéndome en lo que hago. Tengo que intentar dar a nuestros sosoterapias también. Y voy a intentar conseguir, esto es un reto, 15 minutos, que al menos os veáis una vez. Además, hoy es el día internacional de la risa y de la sonrisa. Yo también he estado en hashtag también. Con lo cual, si tenéis el día, me van a poner una conchata en la vida. Porque vaya mi tío, que se ha dedicado a la resoterapia y consigue cada día ese día. la última que tiene que cerrar el evento. Así que, voy a pedirnos, por favor, que nadie esté sentado solo. Que se acerque a un, el chaval azul, que te veo aquí, contigo mismo, pasando por una botella de gajas, para adelante, que me acompañan. Ustedes la han enseñado. Mira aquí. Yo lo veo con la que tiene un amigo común. Entonces, yo lo veo con la que pasa. Por ahí, no queda nadie. A ver. ¿Vale? En risoterapia lo que se busca es iniciar un contacto al principio. Entonces, Internet es muy bonito. Estamos llevando siempre pantallas y cosas así. Pero, llevamos mucho tiempo sentados aquí y os voy más a moverme. Entonces, si por favor, os levantáis todos. ¿Y todas? ¿Y todas? ¿Vale? No, ¿Vale? No. 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 Ahora podéis dejar las papayas. Si a mí me gusta, les voy a tener la estructura de micrologas. Todo lo que me va a dar es más fácil, me encanta. Me encanta las micrologas. Pero ahora mismo os lo dejáis como os podéis tipear, me podéis ensayar quirocos, insultarme... Por cierto, no fui de Aria a venir aquí. A mí me he hecho ya. Entonces, si alguien está de acuerdo, esta quilorma, que fue el que me ha dicho esto, le podéis pegar una paliza o dejar de salir en Twitter, porque más no es así. Entonces, ahí vamos. Bueno, vamos a intentar desestresarnos un poco todos con todos. ¿Vale? Lo primero, llevamos unos días aquí sentados. ¿Y qué? No les he sentado aquí, pero bueno, pues sentados a todos, es un poco de línea. Entonces, ahora los dos días es así. Un poco en corvalos. Hay gente que sigue a círculos, ¿eh? Entonces, la gente está así para abajo, que no llega. Y, bueno, lo que yo publique en mi Twitter por el diálogo de la sonrisa es que la única línea curva que le enterece a todos es la sonrisa. Así que vamos a intentar enderezarnos y ponernos. Vale, es lo que os mireis y mireis a vuestra pareja, sea la que sea, que os hayáis encontrado en la vida. Gracias. 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 Entonces, todos sois público objetivo. Gracias. 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 Pues, el iPad Tablet o manualmente, o sea, aquí el señor con el dragón. Entonces, la vamos a poner a esta distancia de la cara, porque ¿qué nos pasa cuando estamos con la iPad? Pegao. Yo hoy vi a mucha gente, ya que estaba sentado por ahí, que además son muy bien, que les puse a estar por dentro de esos sitios, y vi un montón de mucas preciosas. Y me dijeron, ah, iPad, estupendo, entonces dije, va a tocar este juego porque les va a estar mal. A ver, como nunca nos separamos, la otra persona no nos va a poder separarse del iPad más de esta distancia. Pues, el iPad se viene, el iPad se va, el iPad tira, el iPad va a saltar. O sea, así que quiero que los números uno sobre los números dos os pongáis a pasear. ¿Voléis escuchar ahí todos los fotos? No hay problema. Oye, espérame. A ver... A ver, como ya tengo el chat no me voy a hacer porque no es poder, no pueden dar. Que yo creo que no! ¡Bien, ven, los covers! Y para empezar, Gracias. ¿Cuándo cambiaste antes? ¿Cuándo cambiaste? ¿Claro? Vale, voy para el sitio. ¿Hay alguien que se sienta un poco alineado? Sí. Sí, un poco por ahí. Levantad la palabra y se sienta un poco de fondo. ¿Hay alguien que se siente peor? ¿Hay alguien que se siente peor? Entonces, por lo menos, le no funciona. Tampoco va tan mal. Vale. Se pueden hacer muchísimas más cosas y muchos más juegos. El espacio no es el más adecuado, pero voy a intentarlo porque lo fácil y a mí no me gusta. Entonces, os voy a hacer el ejercicio. Como os dije, ya estáis un poco más solos. Yo todavía les voy a hacer los ejercicios. Os mueven tanto los músculos. Voy a intentar cada vez un poco de ejercicio. Yo le hice un montón de veces en la cuesta. Como podéis ver, tengo un perfil y un frontal muy deportivo. Así que, no hay problema. Levantadlo, por favor. Oye, parece que estamos en la iglesia, joder. Un país con tradición católica no creo que nadie ha hecho de menos. O sea, que eso, cantar, sentar. Bueno. Esto se llama carrera por nuestros. Vamos a poner a prueba vuestra mente, vuestra agilidad y también a buscarle desaparecer. La posición uno es hacer marcha en el sitio. No sé si es un análisis aeróbico o... ¿Cómo se llama? Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. ¿Marcha? ¿En serio? Sí, bueno. Sí, bueno. Con amigos como Norman no hace falta ni amigos. Sí, bueno. He decidido mi defensa que hace muchos años de ese área. Bueno, nada. Yo la de tu generación también. No, nada. Sí, bueno. No, nada. Sí, bueno. Vale. Bueno, pues en serio uno lo puedes parar. Uno en marcha. En marcha. Sí, dos tranquilos. ¿Vale? Uno, otras dos manches. Sí, sí, sí. ¿Tenemos que hacer algo? ¿Tenemos que hacer algo? Sí, sí, sí. ¿Tenemos que hacer algo? ¿Tenemos que hacer algo? Vale, cuando yo diga dos le vamos a dar un abrazo a alguien. ¿Vale? Nosotros aquí somos tres, pues nos queremos mucho. Entonces, uno. Vale, nadie se va a pasar. Eh, malo. Venga. 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 Abrazado, todo el mundo abraza. Sí, bueno. No, 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 no. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. No. Vale, no, no. No, no. Cuando yo diga tres, vais a cambiar este sitio. ¿Vale? O sea tenéis que moveros muy rápido. Balanzar a un lado y cambiaros. ¿Vale? Dos. Tres. Tres, uno, tres, uno, dos, cuatro, tres palpadas, cuatro, cuatro, dos, uno, cuatro, cuatro, tres, tres, dos, uno, dos, uno, ¿vale? Cuando llegues a cinco, a la que me parece, quiero los estrellas. Tres. 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 Tres.